En el recinto del Consejo de Bayupar se posicionó Leánis Gutiérrez Córdoba, quien asumió por encargo la personería de Bayupar luego de la renuncia de Alfonso Campo. La abogada especialista en Derecho Administrativo con 12 años de experiencia como funcionaria pública estará en el cargo hasta el próximo 1 de marzo, cuando el personero electo Silvio Cuello Chinchilla tome posesión. En estos días, como personera encargada del municipio de Bayupar, venía ya laburando en la entidad continuar con los procesos que se vienen adelantando. Por eso estamos llevando a cabo las asesorías a todos los ciudadanos que se acercan a la personería municipal y seguir impulsando las tutelas en temas de salud, haciendo los acompañamientos indicados al tema penitenciario y así como también atender a la ciudadanía en temas de víctima y continuar con esta hermosa labor que hoy Dios me permite llevar al frente con mi nombre. Es de anotar que en los últimos años Gutiérrez Córdoba se ha desempeñado como personera delegada en temas de gobierno. La jurista tendrá como finalidad hacer una buena gestión en los pocos días que estará al frente de la personería de Bayupar. Con el tema de inseguridad en el municipio de Bayupar es hacer un llamado, hacer un llamado a nuestras autoridades. Estamos muy preocupados como vallenatos por la situación que se encuentra hoy en día en la ciudad de Bayupar, el temor que tenemos todos como ciudadanos. Y el llamado es a sentarnos, a revisar en qué se está, cuáles son las estrategias de seguridad que hoy nos ofrece nuestra Policía Nacional y hacer una mesa de trabajo para llevar a cabo, implementar acciones también y determinar cómo vamos a, como institución desde qué punto de vista podemos ayudar al municipio de Bayupar en este tema. Gracias. Gracias.